Contigo nunca me ha tocado buena suerte Solo el momento que tuvimos una vez No se me olvida el sentimiento Fue muy fuerte Mi corazón se rindió a tus pies Contigo quiero repetir Cada pasita de la secuencia, baby Fue diseñado para ti Cada vuelta que demos Sin despegar los dedos Nos lleva a cerca la ecstasis Envueltos en la misma esencia, baby Come put your focus on love, baby Keep it on me Keep it on me Toda esa actitud Cada pose que estabas en la sala Como siempre la más cotizada Y a mí me encanta ese flow, mama Siempre te robas el show, mama Solo buena onda, que no drama Solo tú, nadie más puede calmar esta necesidad Cuando bailas es pura candela No me des en espera que contigo quiero repetir Cada pasita de la secuencia, baby Fue diseñado para ti Fue diseñado para ti Ok Llega al cuarto Comienza en la sala Yo el paso marco Pa' que tú empezara Yeah ¿Me entiendes? Soy yo Pinto Picasso, baby Contigo quiero repetir Quiero repetir Cada pasito en la secuencia, baby Fue diseñado para ti Cada vuelta que demos Sin despegar los dedos Nos lleva a cerca la ecstasis Envueltos en la vispecencia, baby Come put your focus on love me Keep it on me Keep it on me Keep your eyes on me Focus Antes te amo Focus Si Si Hazof �� ¿Aren pose